Ah, sí, eso sí pasó. El güey estaba ahí tirado de que ya no se pueden mover, porque se villar secando le consumió mucha energía. ¡Merry! ¡Va a chillar! ¡No! No me pongan en el merri, porque he hecho eso. ¡No me pongan en el merri, porque he hecho eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! No mames, pinche solo como él hace para no llorar Chopper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!